¡Las de noticias! Sanidad, esperanza, respuesta y alegría de parte de Dios en medio de la pandemia fueron los estímulos que recibió la población sanpedrana en el sector de la colonia El Carmen con la caravana de concienciación que visitó este sector. Sanidad, dismaña del infierno en contra tuya, acto toda enfermedad, todo diagnóstico médico negativo ¡Calla tierra! Arranco, destruyo con la autoridad que Dios me ha dado Todo diagnóstico médico negativo se cancela, se publica y se seca en el nombre de Jesús Te vas a levantar, no morirás, sino que vivirás y contarás las horas de Jehová Y contarás que Dios es bueno, que Dios es real, Dios te está dando una oportunidad más arriba Enviamos las palabras para ella, señores reprendemos y cancelamos todo diagnóstico Todo síntoma, padre, malo, señores, en el nombre de Jesús Toda presión en su cuerpo se cae, ahora se debilita La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Noroccidental Fusina Junto a las Fuerzas Armadas de Honduras, sigue siendo el instrumento de Dios Para tocar la puerta de los hogares hondureños Que se mantienen bajo la cuarentena a causa del virus COVID-19 La palabra de Dios tocó los corazones oprimidos de aquellos ciudadanos con problemas de salud, económicos, familiares y de otra índole Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, te adoraré, te adoraré Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré Flash de Noticias